Hoy quiero tratar de cruzar esa frontera que limita este mar Soy la clave de una canción, dulce armonía que no encuentra estación Voy subiendo la ladera por la carretera que el tiempo los pasos borró No pretendo dejar huella de alguna manera con esta sencilla canción Me miro en aquel reflejo y no me siento viejo Turpulencia siempre encontré probando ese dulce néctar La vida me encuentra para así mojarme los pies Tropezando llegué aquí pero tengo que seguir En la vida todas las cosas son así Me paré y volví a caer y volverá a suceder Y ahora quiero crear mi realidad Hace mucho tiempo ya Quiero crear mi realidad Creyendo, creando siempre Quiero crear mi realidad Disfrutando lo que tengo y ya Quiero crear mi realidad Compartiendo con la gente Quiero crear mi realidad Tropezando llegué aquí pero tengo que seguir En la vida todas las cosas son así Me paré y volví a caer y volverá a suceder